¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo. Entonces te toca escribir sobre un lobo. Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo. Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan. El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa. Tan rápido que se le atascó un hueso en la garganta. Corrió por el bosque aullando de dolor. Por favor, ayúdenme. Les recompensaré generosamente. A cualquiera que me quite el hueso de la garganta. Una grulla que pasaba se apiadó del lobo. Aunque la tarea fuera peligrosa. La fe del profeta lo motivó a ayudar. Así que decidió ayudarle. Te ayudaré. Pero tienes que quedarte quieto. Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso. Como había prometido, la grulla hizo su trabajo. Ahora dame mi recompensa. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta y en vez de comerte, te dejé ir ileso. Eso debería ser recompensa suficiente. ¡Vete o te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada. Aunque se sentía feliz por haber ayudado a salvar la vida de alguien. ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo. ¡Tofo inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! Para tus rimas y cuentos favoritos y más ¡Únete a la familia KidsHot! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!